Hola a todos, hoy vamos a ver las diferencias entre estas dos cámaras de Panasonic, la HC-X1 con un precio oficial de 3.199 euros y la FZ2000-2500 x 1.249 euros. La FZ2000 también sirve para hacer fotografía, solo estudiaremos la parte orientada a la producción de vídeo en 4K o Ultra High Definition. Si ha decidido usar Panasonic para hacer vídeo UHD 3840 x 2160 probablemente haya llegado a estas dos cámaras. Esperamos que este vídeo le ayude a elegir entre ellas. El aspecto físico de ambas cámaras es muy diferente. La FZ2000 es más compacta con un kilo de peso y con la leste extendida tiene cierto tamaño, aunque puede pasar más desapercibida en la calle. La Panasonic HC-X1 es una cámara más grande y de aspecto más profesional. Imposible utilizarla sin llamar la atención. Pesa más de 2,5 kilos, pero es bastante manejable a pesar de ello. Respecto al sensor, ambas utilizan uno de una pulgada. Aunque la FZ2000 es de 20,9 megapíxeles, en la HZX1 es de 9,46 megapíxeles. Esto imagina que facilita el zoom digital que tiene la FZ2000 y que no está disponible en la HZX1. Ambas disponen de LCD y de visor. El LCD de la FZ2000 es muy brillante y visible con sol. La HZX1 no lo es. Sin embargo, el visor de la HZX1 es superior al de la FZ2000. Ambas disponen de filtros ND, aunque la HZX1 dispone de muchos más ajustes para el vídeo, incluyendo perfiles ya programados. La HZX1 dispone de grabación infrarroja nocturno. La FZ2000 no. Es una máquina orientada solo al vídeo y se nota. La HZX1 consigue un flujo de 150 Mbps y grabación Ultra HD a 50-60 frames por segundo. La FZ2000 solo alcanza los 100 Mbps y en Ultra HD solo 25-30 frames por segundo. Ambas tienen un zoom óptico de 20x, pero la FZ2000 lo alarga bastante y con calidad hasta casi los 40x. Ambas estabilizan la imagen, pero la HZX1 es muy superior, consigue vídeo estable en muy malas condiciones de viento. La FZ2000, sin embargo, no consigue que la imagen esté limpia deformándose con las sacudidas. Esto es muy importante en exteriores. En el tema sonido, la HZX1 dispone de conexión XLR profesional y mezcla el control de audio muy superior al FZ2000, que apenas cuenta con una entrada de tipo jack y no dispone de control de volumen externo. Curiosamente, la HZX1 no dispone de conexión Wi-Fi, el que compra un USB muy caro y solo se puede usar con iPad. La FZ2000 se dispone de Wi-Fi integrada, que se puede usar con Android sin problemas. La duración de las baterías es muy superior en la HZX1, dispone de un cargador doble rápido y puede durar casi una jornada en el caso de las baterías más potentes. En la FZ2000, no. La HZX1 dispone de 3 años de ajuste manuales y la FZ2000 solo de 2, pierde el ajuste de iris, que puede ser importante. El zoom se puede manejar en la HZX1 con 2 mandos y en la FZ2000 solo con 1. El manejo de menús es mejor en la FZ2000, la pantalla es muy sensible, responde bien. En la HZX1 no lo es. También el control giratorio manual es difícil de operar. En la FZ2000 el control manual es mucho mejor. Aunque está claro que la HZX1 es ideal para producir vídeo o HD de calidad, la FZ2000 puede ser una opción perfecta si no se desea gastar tanto dinero o no quiere cargar con tanto peso. Veamos ahora algunos ejemplos de vídeo en un HD a 25 frames por segundo de ambas cámaras en distintas condiciones de luz. El HZX1 el audio proviene de un MOVO VKXR 100L, en la FZ2000 de un TACSTAR SGC598. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden dar al me gusta y comentar. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!